Hola, estamos aquí con la doctora Ana María Palau de FINDETER. FINDETER es una entidad que apoya a los municipios de todo Colombia, ¿no es cierto? Ana María, cuéntenos, por favor, el tema de movilidad. ¿Ustedes a qué le apuntan para que la gente se movilice en estas ciudades, teniendo en cuenta nuestra topografía, por favor, porque como verás, no es como estamos en Bogotá, sino que esta zona totalmente montañosa. Así es, bueno, algo muy importante, FINDETER es el socio estratégico de las regiones que genera e impulsa el bienestar para la gente. Somos el Banco de Desarrollo Sostenible de Colombia y en el marco de nuestra apuesta estratégica por el desarrollo territorial integrado, hemos entendido que no hay desarrollo sin planificación. Y Manizales fue una de las primeras ciudades que le apostó al programa de ciudades sostenibles y competitivas de FINDETER en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y a partir de esta planeación, encontramos que la movilidad y el transporte se convertían en la columna vertebral si estábamos pensando en hacer de Manizales una ciudad más equitativa, más competitiva, más incluyente, pero sobre todo pensada para la gente. Y este es el resultado de un ejercicio que arrancamos desde el año 2016 y que hoy nos permite entregar una hoja de ruta para los próximos 15 años, en la que se priorizan más de 138 proyectos con un norte de inversiones de aproximadamente 1.6 billones de pesos. Premisas fundamentales de este ejercicio. Lo primero es comprender que el desarrollo se construye desde el territorio y a partir del ADN del territorio. No es lo mismo hacer un ejercicio de un plan de movilidad en Bogotá, en Cartagena, en Pereira o en Cali. Cada ciudad tiene su particularidad y esa es una de las bondades de este plan de movilidad. Entender el lugar geográfico en el que está Manizales, su topografía. Pero aquí es algo muy importante y es no solo hay que entender cuáles son esos activos del territorio, también es importante comprender el deseo de la gente. La gente en Manizales desea caminar y por eso entonces las apuestas que se hacen es priorizar al peatón como eje prioritario o eje fundamental de la apuesta estratégica. Posteriormente darle una prelación a la ciclomovilidad, obviamente en las zonas donde son aptas para generar cicloinfraestructura. Y adicionalmente está el sistema público de transporte. En último lugar está el vehículo particular y es el paradigma que hay que romper. Cómo logramos desincentivar el uso del vehículo privado para incentivar al peatón, para incentivar al ciclista, para incentivar el uso del sistema de transporte público. Pero acá hay algo muy importante y es otra bondad de este plan y es cómo efectivamente se logran formular los proyectos a partir de los activos naturales y ambientales del territorio. Cómo logramos ser amigables con el medio ambiente para obviamente seguir contribuyendo a la sostenibilidad, a mejorar la calidad del aire, pero sobre todo a tener a una ciudad amigable para los ciudadanos, que respiren, que puedan caminar, que puedan hacer uso de los espacios públicos. Y esa es la apuesta de este plan. Se priorizan 138 proyectos con un horizonte a 15 años, las primeras apuestas de aquí al 2023, lo siguiente entre el 2023 y el 2027 y posteriormente del 2027 al 2031. Doctora, hay algo que posiblemente el estudio no lo diga y es que la percepción de seguridad en nuestra ciudad es buena, la gente se siente segura caminando ahora que tú lo dices. Eso es algo muy importante y es cómo logramos combinar en las propuestas estratégicas de los proyectos, mantener ese sentido de la seguridad. Para que exista realmente una ciudad sostenible, una ciudad competitiva, la seguridad es un factor determinante y los manizaleños se sienten seguros, lo cual hay que mantenerlo y mejorarlo. De tal manera que toda esta propuesta del sistema estratégico de transporte y los diferentes proyectos que se formulan en el plan le apuntan a seguir construyendo un territorio seguro. Bueno, le cuento que yo la semana pasada hice una compra muy significativa, me compré un casco. Nosotros acabamos de llegar de probar un carro eléctrico, o en este momento, y el viernes probé una bicicleta eléctrica. No se imagina qué fascinante es eso. Por lo que te digo, o sea, estamos en una ciudad muy montañosa, que las pendientes, como tú verás, esta ciudad fue hecha por gente que le gustaban las montañas. Es muy difícil en ese sentido, no como les decía yo ahorita. ¿Cómo puede estimular Findeter a que a la gente le quede más fácil adquirir un vehículo eléctrico, de transporte eléctrico? Eso es muy importante y justamente Findeter en este momento está trabajando en un esquema para promover la movilidad eléctrica. Y esperamos darle buenas noticias a los colombianos en alianza estratégica que estamos trabajando con el gobierno alemán. Incentivar este tipo de mecanismos, y lo felicito, porque esos son los primeros pasos que uno como ciudadano da. Empezar a meterse y a cambiar el chip de caminar, de usar la bicicleta, y qué mejor si ya hoy el mercado nos brinda soluciones eléctricas amigables con el medio ambiente, que nos hacen movilizarnos de una manera más eficiente, pero proteger el medio ambiente que es el activo principal como ciudadanos del mundo. Bueno, infinitas gracias por estar aquí en la ciudad, bienvenida las veces que quieras, espero que vuelvas. Gracias por apoyarnos y a ustedes gracias por escucharnos, compartan esa información, nos cuidan, gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir el día de hoy.